Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, en el sector Los Mina, del municipio Santo Domingo Este, un hombre que ultimó a tiros un nacional haitiano en el municipio de Tenares. Se trata de José Luis Martínez, alias Aníbal Otumbito, de 40 años, quien admitió haber secado la vida del extranjero, identificado solo como chiquito. Este hecho ocurrió en las proximidades de un punto de venta y distribución de drogas, en el distrito municipal Blanco Arriba, el pasado 19 del mes de septiembre. Tanto el prevenido como el arma se encuentran en poder del Ministerio Público para fines correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.